La calle 10 de agosto, desde la 18 de noviembre hasta la Bolívar, que comprende una longitud de 200 metros, es el último tramo que falta por intervenir el proyecto de regeneración urbana en lo que tiene que ver al componente del cantarillado sanitario, mientras que la instalación de redes del cantarillado pluvial se ha concluido en todo el área. En lo que se refiere al componente de agua potable, se están haciendo las conexiones domiciliarias en las áreas ya intervenidas. Básicamente la calle 10 de agosto, igualmente entre 18 de noviembre y Bolívar, conexiones domiciliarias en las áreas actualmente de trabajo, como es la Bolívar entre la Inbabura y la José Antonio Guiguren, la José Antonio Guiguren entre la Bolívar y la 18 de noviembre, algunos tramos de la calle Sucre, especialmente desde la calle Colón hasta la Rocafuerte, donde hay que hacer empates domiciliarias y con eso también ya concluimos este componente de lo que es agua potable. Habrá ciertos trabajos que es necesario ya también ir terminando, como la colocación de válvulas en macromedidores y detalles de esa naturaleza. De la misma manera se avanza con la colocación de la doble capa de asfalto en la mayor parte del proyecto, faltando únicamente los siguientes tramos. A día de hoy estamos trabajando en la calle Colón y tenemos una programación durante el transcurso de esta semana, si el clima nos ayuda, para concluir con segunda capa de asfalto, calles como la calle Inbabura, tramos de la calle Sucre, tramos de la calle Quito, etc. García indica que a medida que se va avanzando con la colocación de ductería y pozos para los componentes de energía eléctrica y de telecomunicaciones, inmediatamente se interviene en aceras y bordillos. La mayor parte es con baldosa de granito, especialmente la calle Bolívar, la calle Sucre, algunas transversales, pero también hay algunas partes donde se está colocando grés. En lo referente a la obra civil del componente eléctrico, Enrique García, director de Regeneración Urbana, dijo que está muy avanzado, es así que la mayor parte de tuberías ya están soterradas y la colocación de pozos está por concluirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!